Está con nosotros el concejal Ignacio Martínez Cares. Bienvenido, concejal. Gracias por la invitación. Bueno, varios temas para charlar. Año electoral que se viene. Y para el Consejo Municipal no va a ser menor, teniendo en cuenta que va a ser el segundo año con mayoría, pero ahora también con la presidencia y una de las vicepresidencias, vicepresidencia segunda del Consejo. ¿Cómo cambia el esquema de funcionamiento para ustedes del Consejo Municipal con estos cambios? Bueno, durante el año pasado pudimos dar varios pasos adelante en la sanción de normas que veníamos peleando hace tiempo, como la de recuperar facultades para establecer, por ejemplo, el valor de la TGI o frenar algunos aumentos en las multas. Este año el principal desafío que tenemos es recuperar una de las facultades que fueron mal cedidas al Intendente, que es la de fijar el precio del valor del boleto colectivo. Y vamos a avanzar en recuperar la calidad institucional de uno de los estamentos del Estado, que es la primera trinchera, digamos, el primer estamento con el que el vecino tiene contacto, que es el Consejo Municipal, buscando que sea caja de resonancia de todas las problemáticas. No importa si esas problemáticas son responsabilidad primaria del municipio o del gobierno provincial o nacional, nosotros vamos a profundizar el camino que venimos trabajando, que justamente sea el Consejo el lugar donde los vecinos puedan ir a buscar soluciones o gestiones que se le puedan resolver. ¿Por qué se ha sido esa facultad al Intendente? Una conveniencia. Hoy el único que puede negociar, digamos, o el único que tiene la posibilidad de aumentar el boleto es el Intendente. La ley dice todo lo contrario, la Ley Orgánica de Municipios de Comuna dice que deben ser los consejos municipales los que evalúen la oportunidad o no de establecer un aumento, por ejemplo. Esta facultad lo pone en una situación de debilidad, esta atribución que se le cedió lo pone en una situación de debilidad al Intendente, situación en la que termina cediendo siempre ante la presión de los empresarios del transporte. Fijate que todas las veces que los empresarios del transporte propusieron un aumento, el Intendente cedió. Lo que más nos preocupa es que los funcionarios actúen como voceros de las empresas diciendo que es oportuno que se den este tipo de aumentos. La verdad que lo que le falta al sistema de transporte de colectivo de la Ciudad de Santa Fe es transparencia, es seguridad jurídica, no la tiene. Por eso el Intendente tiene que ceder ante la presión de los empresarios. Recordemos que las empresas, dos de las empresas por lo menos que prestan servicio en la ciudad, están concursadas con concursos millonarios, digamos, o sea, están quebradas. No sabemos cuál va a ser el destino de estas empresas y estamos con funcionarios municipales diciendo que ven con buenos ojos este aumento, prácticamente actuando en representación de los empresarios y no de los vecinos. Esto va a generar un duro golpe al bolsillo del vecino de la Ciudad de Santa Fe porque se hace justamente en un periodo en el que el Consejo Municipal terminó el año legislativo. Esto va a impactar en la vida cotidiana de los trabajadores, de los chicos que van a las escuelas. Va a insumir un poco más del 20% del salario familiar de cualquier empleado. Por ejemplo, un empleado de comercio le va a tener un impacto durísimo en el bolsillo. Y con 10 pesos de colectivo, que se tiene que tomar 4 colectivos al día y gasta doble turno, se gasta 40 pesos por día de colectivo. Por eso, es un porcentaje muy importante del salario de un trabajador. Por eso nosotros creemos que es inoportuno. Y si uno tiene que calificar cómo prestan el servicio a estos empresarios, uno tiene que decir que es deficiente. Las frecuencias no se respetan. Muchos vecinos están más de 40 minutos esperando el colectivo en la parada. El estado de las unidades no es el mejor. Los recorridos se cambian intespectivamente, sin dar los avisos correspondientes. El órgano de control no actúa eficientemente ejerciendo el poder de policía para que esto no suceda cotidianamente. Por eso nos sorprendió este anuncio de que ven bien las palabras del Secretario General, de que ven bien que se proceda a un aumento, que es oportuno. La verdad que a nosotros nos parece todo lo contrario y lo rechazamos de plano. ¿Cómo puede el Consejo recuperar esta facultad? Bueno, es un trabajo que nos vamos a dar a partir del mes de marzo. ¿Pero con qué mecanismo? Hay varias iniciativas de concejales de la oposición. En nuestro bloque hay dos o tres. En el bloque de Alejandro Gay con Juan Cezonia y otros. O sea que eso se va a tratar de hacer un solo proyecto que contemple todas las aristas de la problemática del transporte. Y uno de esos problemas es justamente que se discuta donde dice la ley que se discuta, en los cuerpos colegiados. O sea, a través de un proyecto de ordenanza. Exactamente. ¿Tiene facultad de veto el intendente sobre ese proyecto? Sí, por supuesto que tiene facultad de veto. Ha procedido con... Ya van más de seis vetos el intendente llevando... Llevado en un solo año más de seis vetos. Ahora este aumento, la verdad que nos parece que si bien está dentro de sus facultades, la está utilizando con una discrecionalidad que no corresponde. En la ciudad de Rosario, por ejemplo, tienen líneas testigos. La municipalidad tiene, por lo menos en algunas líneas, un resultado mucho más eficiente a la hora de controlar a la empresa, sabiendo cómo es la frecuencia, cuántos pasajeros realmente son los que están bien. Ahora con la SUBE, por ahí el sistema es mucho más fácil, porque hay un registro, pero cuántos pasajeros toman esa línea. En Santa Fe, ¿hubo en algún momento un proyecto, si no recuerdo mal, de Marcela Eberar este año, para implementar líneas testigos o me equivoco? Justamente es algo que venimos planteando. El transporte público colectivo es fuertemente subsidiado. Antes se subsidiaba el gasoil, ahora con la SUBE al usuario. Justamente el municipio no ha asumido ninguna responsabilidad al respecto. En Rosario, lo que vos decías, líneas testigos, empresas mixtas, Estado y privados, asumiendo el Estado una forma de subsidio encubierto, pero en beneficio de la comunidad. Acá es algo que está absolutamente subsidiado, prácticamente en un porcentaje mayor al 40%, y buscan aumentar el valor del boleto. Justamente lo que planteaba Marcela en alguno de sus proyectos, no es solamente lo de una empresa testigo, que sea municipal o mixta. Sino también conectar la ciudad de este a oeste. Hoy no hay líneas que conecten a la ciudad de este a oeste. Y eso es un reclamo que desde la oposición venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Bueno, el municipio no subsidia de ninguna manera el transporte público en la ciudad de Santa Fe, no pone un peso. Entonces, no hay una política pública destinada a ser competitivo al transporte público para desalentar la utilización del vehículo particular. Entonces, por eso nos sorprende y nos llama poderosamente la atención que aparezcan funcionarios municipales prácticamente pidiendo a gritos que se aumente el boleto. Entonces, no nos parece bien. Y no es oportuno propinarle un nuevo golpe al bolsillo del vecino de Santa Fe. Justamente hace instantes quise cargar nafta en el auto y me dijeron no, estamos actualizando el sistema porque viene un aumento en las naftas. 8%. Entonces, se aumentan los servicios de base provincial, agua, luz, gas, etc. Los servicios de base municipal, entre ellos el transporte público. Llega un momento en el que la presión tributaria, el bolsillo del vecino, no lo resiste. Eso es lo que nosotros queremos evitar. No es momento de propinar un nuevo aumento, sobre todo en un servicio público que está precarizado legalmente, que se presta mal y que al mismo tiempo está fuertemente subsidiado por el Estado Nacional. ¿Cuál es la razón por la cual el municipio se pone a defender el aumento que exigen los empresarios? ¿Por qué el Intendente cede constantemente ante la presión de los empresarios? Esas son las cosas que tendría que aclarar el Ejecutivo Municipal. Hablemos de algunos otros temas. Vamos a compartir algunas imágenes. Se están instalando algo que se denominó geoceldas en Colastín Norte. Creo que tenemos la palabra del Intendente de la Ciudad de Santa Fe explicando de qué se trata este sistema. Aparentemente van a ser 800 metros en una primera etapa. Vamos a ver, esto dice José Corral, explicando lo que se está instalando en Colastín Norte. Dale. Bueno, ustedes recuerdan que cuando hace algunos meses anunciamos el plan de reconstrucción de la ciudad después de la crecida sostenida durante seis meses del Paraná, que bueno, nos levantó mucho las napas y además las lluvias muy intensas que tuvimos durante varios meses hicieron que toda la zona de la costa, especialmente, toda la ciudad en general, pero la zona de la costa en particular, sufriera en cuanto a la transitabilidad de las calles. Estudiando las diferentes alternativas y buscando tecnologías nuevas, encontramos esta opción que nuestros ingenieros nos recomiendan. Es una geocelda, se llama, que permite confinar el material de arena de manera que no se ahuece cuando hay agua. Tiene un soporte debajo que permite que filtre el agua, pero no el suelo, de modo que la calle quede inalterada. Lo interesante de este sistema es que es relativamente económico, pero además la costa no pierde la idiosincrasia de las calles de arena, que los vecinos quieren mantener porque hemos descartado asfaltar toda la zona de la costa, porque justamente lo que los vecinos eligen cuando vienen a vivir acá es este paisaje natural de la costa y este suelo natural que es el suelo de arena, que trajo el río, por otro lado, porque esta arena en algún momento aquí la trajo el río, por lo tanto hay que acostumbrarse a convivir con el agua. La ventaja de esta tecnología es que permite que cuando hay agua se pueda transitar y cuando el agua permea, como lo hace el terreno naturalmente, la calle queda sin alteraciones y además permite que trabajemos con menos mantenimiento. Las calles de la costa nos obligan a un repaso permanente. Cada vez que sube, aunque la subida no sea intensa, hay que volver a repasarla. Y es una tecnología que también va a permitir, como lo hicimos con el pavimento articulado en más de 150 cuadras de la ciudad, que si comprobamos que funciona bien, los propios vecinos se reúnan para comprar este material y el municipio con la mano de obra que está al alcance del municipio y los costos del material al alcance también de los vecinos, podamos ir mejorando toda la red vial de la costa. Estamos haciendo una prueba, son unos primeros 300 metros y vamos a ver cómo funciona, pero nuestros ingenieros ya nos aseguran de que es un sistema confiable y que va a trabajar bien. Por supuesto que además funciona mejor cuando está el sistema de drenaje. En este sector ya tenemos los drenajes avanzados. El Instituto Nacional del Agua ya nos dio el plan director para toda la zona de la costa, que tampoco teníamos en Santa Fe. La zona de la costa no tenía un plan de desagües, ahora ya lo tenemos. Y estamos avanzando con las obras que, por supuesto, cuando está el drenaje principal y los drenajes secundarios, esta tecnología funciona mejor. A 10 años, pero... Fío Sendas, dice el Intendente. Bueno, varios puntos para resaltar de esto. ¿De qué tienen alguna información? Porque esto no estaba dentro de los planes de obra. ¿Es una prueba que está haciendo el municipio? Es una prueba que está haciendo el municipio. Nosotros en principio no la vamos a desalentar, pero lo que sería bueno para aplicar este tipo de tecnología es que primero estén hechas las obras de desagüe que tenía por obligación hacer el municipio, que son las obras complementarias de desagüe de la Ruta 1 y que no están hechas. Entonces, al uno incorporar esta tecnología y no tener la obra de canalización hecha al costado, genera el mismo charco de agua que se genera ahora con arena. Entonces, si eso se llega a permanecer durante mucho tiempo con agua, al no tener para dónde escurrir, la vida útil de esa geocelda, que es de un material especial, su vida útil se va a ver reducida. Pero está bien, si es una prueba nosotros no la vamos a desalentar. Lo que sí nos parecería que tendría que priorizar las cuestiones que son más importantes y que con la impermeabilización que se hizo con el ensanchamiento de la Ruta 1, lo que tendría que poner el esfuerzo el Intendente es en terminar las obras de canalización... Que estaban previstas desde que comenzó la Ruta 1. Exactamente. Los vecinos de Colastinés te dicen, no hicieron la parte de desagüe que le correspondía. ¿Por qué? Bueno, en la parte de la Casa de Barleta sí la hicieron. Yo quiero dejarlo bien. Quiero salvar la parte en la que en la calle de Barleta la hicieron. El desagüe de Barleta está hecho. El de San Francisco de Asís, que es uno de los más importantes, por ejemplo, en la zona de Colastinés, que comunica todo el caudal de agua de la mayoría de las viviendas hacia la bomba Virgen de Guadalupe, es un desagüe que ni siquiera está licitado. Y es una obra muy importante para hacer. Y así en las paltas hay poco y nada hecho en obra de canalización, solamente Sanjeo, que termina deteriorando la calidad de vida de la zona de la costa, porque el planteo de estos desagües a cielo abierto tienen como fin inmediato canalizar el agua hacia las estaciones de bombeo. Si no, pasa lo que pasó en abril, está toda Colastinés inundada. O llueve poco y se anhegan rápidamente las calles. Un detalle de lo que dijo recién el Intendente. Estamos pidiéndolo, vamos a probar si esto funciona. Va a ser una posibilidad para que el vecino pueda, a través del plan de contribución de mejora. Claro, lo que pasa es que el Intendente, en vez de recurrir al ingenio y a la imaginación, siempre recurre al bolsillo del vecino de Santa Fe. Entonces, vamos a implementar una idea novedosa que puede ser buena, la de la geocelda, por eso nosotros no la desalentamos, pero la paga el vecino. Esfuerzo compartido. Atrás de esa palabra, se esconde la... Evade sus responsabilidades como gestor de la ciudad. Y no invierte los fondos que se recaudan por los servicios que presta el municipio, en tasa general de inmuebles, en derecho de registro de inspección, que esa plata tendría que volver a obras a la ciudad. No, le dice al vecino que va a tener que pagar el 90% de la obra y el 10%. Lo mismo planteó con el gas natural. Que ahí nosotros lo que le estamos pidiendo al Intendente es que deje de confundir a la gente. No está ni planteado técnicamente el gasoducto de la costa, que va desde Barrio El Pozo hasta Santa Rosa de Calchines, no está licitado el pre-proyecto que hizo Litoral Gas, que presentaron con bombas y platillos en periodo electoral en el 2013, no cuenta con la aprobación del Energas, o sea que es un proyecto que no tiene sustento. No puede avanzar. Claro, porque si no está aprobado por el Energas, y el Energas no tiene conocimiento, le está diciendo a la gente de Colastinés que le está planteando un endeudamiento de 42 millones de pesos al Consejo con una contribución del Mejoras del 90-10 para que hagan las conexiones domiciliarias, y el troncal no tiene ni estudio de impacto ambiental, no está anunciado por la provincia la realización de ese gasoducto troncal, y al mismo tiempo de los 500 millones de dólares que fueron aprobados por el Senado de la provincia, hoy el Gobierno Nacional solamente homologó 250 millones. 300 millones de pesos son para la obra de gas del gasoducto de la costa, como si está aprobada solamente la mitad del crédito, ¿cómo va a impactar esto en las obras que están planteadas en el endeudamiento de 500 millones? Por eso le decimos que no confunda a la gente el Intendente, planteando cosas que no dependen de la gestión municipal. No prometer gas si no está hecho el gasoducto, no prometer mejoras como la geocela u otras cuestiones, si primero no pudo cumplir con la realización, que sí son responsabilidad de la municipalidad y que la tiene que hacer a su cargo, la realización de las obras de canalización de la costa. Entonces, nosotros lo que queremos es que en eso tenga previsibilidad, porque lo que está administrando son los recursos que aportan todos los vecinos a Andapé. Bueno, de hecho, dentro del proyecto de presupuesto presentado y después finalmente votado en el Consejo, se preveía un endeudamiento de 300 millones. Claro, lo que pasa es que... Tiene que ver con eso, digamos. Tiene que ver con eso, termina pagando el vecino. Claro, a pesar de que nosotros hemos acompañado las herramientas de crédito en otras oportunidades, en esta oportunidad le dijimos que no, porque, vuelvo a repetir, plantea conexiones de gas domiciliario en Colastiné y el gasoducto no está ni siquiera aprobado por el Energas. No hay posibilidades todavía de que... A ver, la provincia anunció 6 obras de gas en el sur de la provincia y no habló nunca de Santa Fe. Entonces, planteaba una contribución de mejora en calle San Martín, en la Petral San Martín, pero los frentistas no sabían lo que tenían que pagar. Entonces no sabían que si esa herramienta de contribución de mejora no iba a fracasar con el registro de oposición que se pone a consideración de los vecinos. Son las cuestiones que le pedimos al Intendente. Previsibilidad y no confundir a los vecinos de Santa Fe. Por eso es que no le votamos el endeudamiento. Este va a ser un año electoral, vamos a cambiar el tema. Sí. 2017, dentro del bloque de ustedes hay varios que deben renovar o que van a dejar vacante la banca del Consejo. Mariana Blanchini, Sebastián Piñata, Juan José Saleme, Lucas Magui también. No, Fernando Fleitas. Fernando Fleitas, cuatro. ¿Cómo, cómo, ya tienen avanzado el armado de lo que van a ser las elecciones? Nuestro espacio político es un espacio político que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Generacionalmente pertenecemos casi todos a una misma franja etaria. hemos elegido construir la relación con la gente con presencia en el territorio y no desde un escritorio. Por eso nos van a encontrar permanentemente recorriendo la ciudad y el reflejo de nuestra tarea legislativa tiene que ver con lo que nos dice el vecino. No depende de ningún laboratorio donde se generen normas, sino que viene de recoger la necesidad del vecino. Pero siempre tiene que haber candidatos y nombres. No, no, pero justamente hace tiempo que hemos dado un paso importante que es empezar también a provincializar, producto de que pertenecemos a una franja etaria de dirigentes que hoy en distintos lugares de la provincia están ocupando lugares o espacios institucionales, sean concejales, presidentes comunales, intendentes. Nos hemos dado una tarea de provincializar el espacio y también un grupo de nuestro equipo está recorriendo la provincia justamente para presentar una propuesta tratando de repetir la experiencia que tenemos en la ciudad capital de la provincia en el resto de la comunidad de la provincia. ¿Vas a ser candidato a diputado? No, eso es una decisión que depende del espacio en su conjunto y eso tiene que ver justamente con la necesidad de crecimiento que tiene el espacio político al que pertenezco. Sí, nuestro espacio ha promocionado una cantidad de dirigentes importantísimos, el caso de Lucas, el caso de Marianela, de Juan José. El caso de Juan José de Salem encabezó una lista como candidato a senador, Sebastián Piñata fue el candidato a intendente más joven que tuvo la ciudad. Bueno, en mi caso me tocó en dos oportunidades encabezar una lista de concejales. Entonces, bueno, en los lugares institucionales que nos tocó ocupar siempre hemos promocionado que estén gente joven pero preparada técnicamente y políticamente, cuadros integrales que puedan llevar adelante la gestión pública, no solamente cuadros técnicos sino también que tengan el expertise técnico pero al mismo tiempo la formación política para tener la fortaleza para llevar la gestión pública adelante, cosa que no se ve en otros espacios políticos. ¿Va a haber una unificación del peronismo en Santa Fe en estas elecciones? Digo, la del año pasado fueron separadas. El PJ fue por un lado, Provisión y Trabajo participó en otro espacio político. Se ha dado, en el justicialismo hay dos frentes importantes. Uno, el generacional por la renovación que se ha dado en la mayoría de la dirigencia provincial y en el caso de la ciudad de Santa Fe local, y el otro es el institucional. Nosotros en el Consejo hemos dado un paso muy importante con Marcela Évera, Alejandra Obey, Juan Sesoni y todos los integrantes del bloque que me toca presidir a mí, Fernando Fleita, Juan José Aleme, Seba, que le toca ocupar nada más ni nada menos que la responsabilidad de la presidencia del cuerpo. Por ejemplo, esos dos frentes yo creo que van a llevar al justicialismo a llevar propuestas con dirigentes que tengan otro ímpetu y que traigan una bocanada de aire fresco para el justicialismo de la provincia. No me contestaste. Sí, van caminando a eso. Van caminando a unificar o competir en interés. Lo voy a pasar en limpio. Lo generacional y lo institucional van de la mano porque la mayoría de los dirigentes que formamos, que estamos ocupando algún espacio institucional, hemos militado toda la vida juntos y estamos alejados de esas rencillas de liderazgo formales de dirigentes de otra franja etaria. Entonces, la relación con Juan Sesoni puede ser de una fuerte discusión, pero en el fondo estamos de acuerdo en lo mismo, o con Alejandra, o con Marcela, o entre los integrantes de nuestro propio bloque. Las discusiones son muy fuertes. Ahora nos conocemos desde el trabajo, no nos conocemos desde la alfombra roja. Eso es muy importante en la construcción de las relaciones políticas y personales también. ¿Qué hubo que madurar para llegar a, si bien nada está definido todavía, pero, como decís, ahí está encaminado, digamos. Porque, a ver, muchos dirigentes del peronismo empiezan a mirar hacia atrás y dicen, bueno, hemos cometido evidentemente muchos errores desde el momento en que perdimos la provincia y la ciudad de Santa Fe en adelante. ¿Qué hubo que madurar para poder empezar de a poco otra vez a una construcción más unánime? Bueno, este año nos encontró trabajando a todos juntos. El trabajo enfocó y nos hizo ver, digamos, cuáles eran los problemas y las posturas en comunes que teníamos se acentuaron. El trabajo fue uno de los principales motivos, digamos, trabajar juntos. Y después esto que tiene que ver con que no hay una influencia de espacios provinciales que sofocan las realidades locales o espacios nacionales que también sofocan las realidades locales. ¿Pasaba eso con el kirchnerismo? No, pero no es por el kirchnerismo en sí mismo. Pasaba eso en todas las épocas del justicialismo. Le pasa al radicalismo también. Cuando hay un poder formal que tiene un fuerte desarrollo, sea a nivel nacional o provincial, sofoca las expresiones locales y termina haciendo todo... a ver quién responde primero a ese poder formal, porque es mucho más cómodo para una parte de la dirigencia seguir ciertas órdenes o ciertos mandatos preestablecidos y no animarse al desafío que hicimos nosotros como espacio político, que es romper esa situación y avanzar en una construcción generacional de liderazgos horizontales en los que todos podemos participar de una mesa y defender nuestras posturas sin generar resentimiento. Fijate que hace cuánto tiempo que con Sebastián venimos compartiendo no solamente una profunda amistad sino la vida política o con Juan José o con Marianela y eso no se hizo, no fue fácil construir un espacio político que tenga una representación de seis concejales hoy en la ciudad. Costó mucho esfuerzo, mucha discusión, mucho trabajo y esa es la línea que nosotros vamos a buscar replicar a nivel provincial con dirigentes que han, digamos, han vivido la misma experiencia que nosotros. ¿Crees que por lo menos en la ciudad de Santa Fe los números los acompañan? A ver, si uno toma los números de las últimas elecciones, el 60% de la ciudad de Santa Fe prefirió una alternativa a la del intendente José Corral. Quizás si hubiesen ido unificados en el peronismo o la oposición hubiesen participado en una interna a lo mejor llegaban a aglutinar el 60% quizás no, nadie lo sabe. No, no, no porque... ¿Por qué decís que no? No, porque a cada situación electoral hay una táctica y una estrategia para... y cada elección es distinta. Si Sebastián Piñata y Frana competían en una interna, vos decís que no necesariamente ganaban la intendencia de la ciudad. Yo la primera vez que fui concejal saqué 15.000 votos, la primera vez que me presenté a una elección. Y la segunda casi 50.000 votos, digamos. O sea, cada elección es un mundo aparte. Sebastián tuvo que ser candidato contra poderes formales establecidos, provinciales, nacionales, locales... Frana decía lo mismo. Pero no... Yo tengo que ser candidato sola contra poderes establecidos. En un lado la estructura de UPC, en el otro lado... Pero es una interpretación, digamos, a ella vinieron ministros nacionales a apoyarla y contó con una estructura del gobierno nacional con la que pudo participar y hacer una performance, una muy buena performance electoral. Nosotros en ese sentido, al contrario, fuimos... Fijate vos que no... Fuimos Sebastián como intendente, Juanjo como senador, yo encabezando la lista de concejales, digamos. Un grupo que viene construyendo políticas desde muy abajo y desde la militancia, digamos, de grupos que estaban en su momento aislados, que se unieron a través de la figura del Frente Generacional primero y que después terminaron promocionando candidaturas, que tampoco fue fácil porque... Te doy la experiencia del 2013. Nosotros armamos una lista exclusivamente con jóvenes. Marianela, Juan José... No, Seba, Juanjo y Marianela, por nombrarte, Cecilia Sánchez, Iván Bernal. Toda gente joven de distintos barrios de la ciudad y tuvimos una excelente performance electoral. Y cada elección es distinta y hay que ver con qué estrategia tenemos que encarar el proceso electoral del año que viene y el del 2019. Nosotros tenemos la decisión política de hacerlo dentro del justicialismo. Ahora, también se tienen que dar las condiciones como para que todos puedan participar y no termine en una expresión sesgada de un sector solamente del PJ, que es lo que venimos planteando hace mucho tiempo. Bueno, la última, Nacho. ¿Quién es el mejor candidato intendente que tienen para ustedes? Bueno, es difícil. Todos nos preparamos para eso, digamos. Así que no... No, la oportunidad de definirlo va a ser en el 2019 cuando esté la propuesta. Tal vez a cada uno de los que hoy estamos integrando el Consejo nos encuentra en otro frente de responsabilidad institucional o no. Y eso nos va a acotar la posibilidad de tomar decisiones a título personal y a título grupal. Por lo tanto, adelantarse sería... Falta mucho todavía. Falta muchísimo. Todos te responden lo mismo. Falta mucho. Para el 2019, sí. El 2017 nosotros tenemos la intención de provincializar el espacio y de llevar una propuesta a la comunidad de la provincia de Santa Fe que pueda representarla en el Congreso de la Nación. Estamos trabajando en eso, estamos recorriendo la provincia y no vamos a perder oportunidad. Y eso se logra respetando las realidades locales. Por eso te digo, lo que pasó el año pasado fue que se respetó mucho la realidad de la ciudad de Santa Fe sin interferencia de ningún liderazgo. Y eso nos permitió encaminar la presidencia del Consejo que hoy le toca ocupar circunstancialmente a Sebastián Piñata. Gracias por venir. No, gracias a vos. Hacemos un corte y ya seguimos con más rueda de prensa. Dale.